Y anoche también lleno absoluto en otra gala la de Miguel Poveda, el cantaor barcelonés puso en pie al público en varias ocasiones con los temas de su espectáculo Sin Fronteras. Poveda arrancó los primeros aplausos con esta minera. Una gala en la unión de un cantaor con lámpara no podía empezar de otra forma. Poveda comenzó cantando por mineras y sobrecogió a un público entregado. A su vera el guitarrista Juan Ramón Caro el mismo que le acompañó hace ahora 17 años cuando ganó el máximo galardón flamenco del Festival del Cante de las Minas. En el mercado público pareció anoche no haber pasado el tiempo, desde que en 1993, más joven, desgarbado y con pendiente, un chico de 20 años se hiciera con uno de los trofeos más preciados del mundo del flamenco. Miguel Poveda tuvo palabras de agradecimiento a los unionenses y al festival. El pueblo de la Unión le mostrará esta tarde su gratitud poniendo el nombre del artista a una calle de la localidad. Hoy cerramos con Poveda. Tienen más noticias en nuestra página web y en Onda Regional de Murcia. Adiós, hasta mañana. Y no tengo salvación ¡Gracias! ¡Gracias!